El Hospital Psiquiátrico para Niños En 1935, el Hospital Psiquiátrico para Niños Santa Bárbara abrió sus puertas. Este fue construido en un lugar alejado de la población. El lugar inició oficialmente con 51 niños a los que se les daba terapia y alojamiento, ya que la mayoría de estos eran huérfanos. Desde siempre, se escuchó hablar acerca de que los pobres niños los maltrataban. El hospital era controlado solamente por un doctor de origen inglés llamado Wilkins y dos enfermeras. Una de estas era pareja sentimental del doctor. Los rumores de maltrato se comprobaron cuando en 1941 encontraron a dos kilómetros del hospital los cuerpos de dos niños que estaban a cargo del doctor Wilkins. Ambos cadáveres presentaban quemaduras, marcas de latigazos e incluso incrustaciones de madera en la piel. Con esto, las autoridades decidieron cerrar el hospital el 15 de febrero de 1941. Tres de los niños internados tenían familias, así que fueron devueltos a sus hogares. A los otros 46 se decidió reubicarlos en distintas clínicas de Ciudad de Juárez, Chihuahua y Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, al contar a los niños enviados a cada lugar, solo tenían 44. ¿Qué había pasado con los otros dos niños? No se sabía. Pero hubo otra pista. El día que estaban cerrando el hospital, cinco diarios fueron a cubrir la nota. En el momento en que el inspector estaba poniendo los sellos que impedirían a la gente entrar de nuevo, algunos periodistas tomaron fotos. Cuando se revelaron, se pudo ver que en el fondo de la escena, iban saliendo las dos enfermeras con un cuerpo envuelto en una sábana. ¿De quién era ese cuerpo? ¿Por qué no se dijo nada al respecto? Un dato más fuerte fue que el hospital contaba con equipo para 55 niños, pero según Wilkins, el hospital tenía solo 51 pequeños. Sin embargo, durante los seis años que duró abierto el centro médico, siempre dijo que no aceptaba más pacientes porque el hospital estaba lleno. Esto hizo que se pensara que había otros cuatro niños dentro, de los cuales no había registro. Después se supo que en efecto el lugar estaba lleno, pues había tres camas extra y rastros de que eran ocupadas. Al final, después de varias investigaciones, se descubrió que eran siete los niños internados que nunca fueron registrados y habían desaparecido junto a dos, que se suponía que habían sido reubicados. En 1960, el hospital cumplió el plazo para estar cerrado, por lo cual le quitaron los sellos. Sin embargo, jamás volvió a ser usado y aún está ahí. El lugar permanece rodeado de una enorme barrera de psicomoros. Su interior, aún amueblado, tiene algunos documentos y los equipos de sanación de aquellas épocas. Sin duda, es un hospital que guarda un secreto escalofriante. Se dice que hay personas que ven a los niños en las ventanas, con sus caritas tristes y demacradas, pero las autoridades aseguran que no hay nadie. Algunos más valientes se han acercado más al lugar, pero no entran, porque desde afuera se escuchan los gritos de los pequeños, llorando, pidiendo que dejen de pegarles, y en los casos más extremos, golpeando la puerta desde adentro, pidiendo que los saquen de ahí. Cuando alguien se asoma, descubre que no hay nadie, pero se sigue escuchando las voces de los niños. A diferencia de las ánimas de otros pequeños, estos no ríen, solo sufren y piden ayuda, sin que nadie pueda sacarlos de ahí, pues son almas que penarán por siempre entre el dolor y el miedo. A diferencia de las voces de los niños, estos no ríen, se habían mudado a su nueva casa. Transcurridas dos semanas, un día festivo tuvieron oportunidad de descanso, y no fueron a trabajar. Pretendían levantarse tarde, pero escucharon en la parte de arriba a ligeros pasos, que corrían de un lado al otro, pensando que era el perro. El hombre se levantó para sacarlo, pero éste estaba echado en sus pies. Un poco extrañado fue a ver que era lo que ocasionaba el ruido, pero no pudo notar nada. La habitación estaba completamente vacía, porque aún no la convertían en la recámara de su agrado. Después de prepararse un café, se sentó a ver televisión. Puso la taza en la mesa del lado, pero cuando quiso volver a tomarla para darle otro trago, ya no estaba. Pensando que la había olvidado en la cocina, quiso levantarse, pero la taza estaba ahí de nuevo, y vacía. Volteó hacia todos lados, porque escuchaba unas risas y cuchicheos, como si alguien estuviera escondido mientras observaba la broma. No tenía mucho donde buscar, así que terminó pronto. Seguía escuchando las risas, además veía por las ventanas como si alguien se asomara desde afuera. Ya molesto por la situación, salió a reprender a quienes creían los hijos de sus vecinos, que se habían metido a jugar a su casa. Pero en su lugar, se encontró con un señor que le explicó que aquel predio en el que ahora vivían, fue una de tantas escuelas que quedaron inservibles después del terremoto del 19 de septiembre de 1985, el más destructivo en la historia de la Ciudad de México, en donde murieron más de 10.000 personas. En su mayoría niños, que sin darse cuenta de lo que había sucedido con ellos, quedaron plasmados sus espíritus en el lugar, llenándolo de risas, bromas indefensas, juegos inocentes. Aseguró el vecino que en el boroto llegaba a ser tal, que parecía que vivían dentro de esa escuela en sus mejores épocas, que ya se acostumbraría, que solo sucedía en horas de clases, por lo cual tendría que presenciar el suceso cuando tuviera descanso entre semana. A la fecha, algunos de esos planteles educativos fueron puestos en pie de nuevo, y pueden verse continuamente pequeños niños traslúcidos, que desaparecen entre las paredes, o pasan corriendo de un lado a otro, buscando asistir a clases aún después de muertos. Y todos aquellos lugares que fueron convertidos en algo más, también conservan aquella alegría, siendo objetos de broma de las personas que laboran o habitan en ellos. Desde hace siglos se le atribuye a los espejos características más allá de solo reflejar cosas, pues se dice que estos son puertas a otro mundo, o que son capaces de atrapar espíritus dentro. Y no olvidemos mencionar esa supuesta maldición de siete años, que se obtiene al romper uno de ellos. Sabemos también de historias que cuenta de un mundo paralelo, subsistiendo al otro lado del espejo, cuyos habitantes no son más que espíritus malignos, esperando el momento preciso para cruzar a nuestro plano existencial, y tomar nuestro lugar. Así nace esta leyenda de horror, que tiene como protagonista a dos pequeños niños. Un par de hermanos que junto a su padre, realizaban las labores de mudanza en su nueva casa. Mientras ellos iban de aquí para allá, colocando las cosas donde su madre decía, pasaban en repetidas ocasiones por la escalera, pasaban en repetidas ocasiones por la escalera, ya adornada con cientos de espejos que su madre coleccionaba. Uno de los niños se dio cuenta que los espejos vibraban, pero el otro insistía que era por sus pesados pasos al correr por los escalones, y continuaban con sus tareas. Pero en la noche, cuando ya todo se encontraba en silencio, el niño percibió un sonido bastante incómodo, retumbando en sus oídos. Fue hasta la escalera, donde los espejos se inquietaron ante su presencia, despejándose de la pared, cayendo encima de él, de todos ellos salían pálidas manos, afiladas garras que sujetaban con fuerza al niño, para acercarlo a los cristales, y pasarlo a través de ellos. Fueron tan solo unos segundos los que bastaron para que una de las criaturas, sacara el alma del cuerpo del pequeño, llevándola al otro lado del espejo, para venir desde aquel oscuro mundo, a ocupar aquel envase vacío, y hacerse pasar por él. El resto de los espejos regresó a su lugar, reconociendo su derrota, pero se notaban aquellos terribles ojos del otro lado, llenos de rencor y envidia. Desde ese día, la actitud del pequeño no era más que destinada para hacer el mal de una u otra forma, hasta que acabó con toda su familia, tirándolos por las escaleras. La casa sigue ahí, en pie, luciendo muy bonita, pero no hay manera de que alguien la ocupe por más de un día, pues este horrible demonio disfrazado de niño, aparece para asesinar a sus habitantes. Han intentado bendecir el edificio, exorcizarlo, sin ningún éxito, e incluso llevarse los espejos, pero ha resultado imposible, ya que parece sujetado a la pared por una fuerza muy extraña. El espejo maldito quiere permanecer ahí, hasta que las generaciones olviden lo sucedido, para que el demonio pueda atormentar a los nuevos inquilinos, que tarde o temprano llegarán. Buenas tardes familia, yo les debo una historia, soy Ingrid Veina, y la historia es de parte de una de mis tías abuelas, ya fallecida, y no tuve con quién confirmar los relatos, salvo que me acuerdo de lo que me habían platicado a mí anteriormente, tanto ella, como mi abuela, y mi otra tía abuela. El chiste es que ellos son de Torreón, pero no sé por qué siempre iban a la Ciudad de México. En una de esas, no sé en qué ciudad fue, pero a mi tía, la protagonista de la historia, en una de esas procesiones les agarra la noche en esos viajes y se topan con una capilla. Había empezado un aironazo, lluvia, etcétera, etcétera, bien raro. Y se estuvo bien raro, estuvo bien raro. Y cuando entran, ven, no sé con quién iba ella, pero ven a una estatua de la Virgen y dice mi tía que le empezó a hablar y que quién sabe qué cosas le decía y le dio su manto. De hecho, nadie sabe qué hace mi tía después de todo eso lo que le pasó con una extraña tela negra. A mí eso fue lo que me llamó la atención. Era negra la tela. No sé dónde está, no sé qué le hicieron a esa tela. Pero ella la guardaba como un tesoro. Sé que, bueno, esta pequeña parte de la historia no tiene nada que ver con terror, pero eso le pasó de paranormal de todas las artaneras de cosas que le han pasado. Pero yo me acuerdo que nunca me gustó estar cerca de ese dichoso manto. Nunca. Ni que me lo pusieran ni que me rezaran ni nada para quitarme el espanto o guaraguara, lo que quieran. Porque a mí me hacían mucho ojo. A mí nunca me gustaba. Bueno, creo que a toda la fecha me dio ojo. salvo una vez salvo una vez que en sueños mi tía por alguna razón, motivo o circunstancia me quiere perseguir con el manto entre sus manos. Nosotros tenemos unas carreras que llegan a la azotea y yo me subo hasta llegar a la azotea. en una de esas me lanza el manto encima. Esto es un sueño, obviamente, no sé si yo lo expliqué. Me lanza el manto encima y yo me agacho. Entonces, para poder quitármelo, pues tengo que abrir los ojos porque no puedo. Siento como si estuviera en un costal y al abrir los ojos veo muchos demonios. Entonces, ahí fue donde me espanté y me desperté y dije, no, jamás en la vida voy a dejar ya que nada, nada, nada de eso me ponga, este, que no me vuelva a poner el manto porque pues no, 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 esto es malo. Este, y hasta la fecha no sé dónde está. A lo mejor mi mamá sabe pero yo no sé dónde está. Espero que haya desaparecido. Que tengan bonito día. Gracias.